Por primera vez desde la oficina oval y en horario estelar, el presidente Donald Trump se dirigió a los estadounidenses a través de las principales redes de televisión. Su propósito, exponer su punto de vista sobre la crisis que, según el mandatario, atraviesa el país en la frontera sur. A través de los años, miles de estadounidenses han sido asesinados brutalmente por quienes entran de manera ilegal al país y más vidas se perderán si no actuamos ahora mismo. Esta es una crisis humanitaria del corazón y del alma. El mandatario estadounidense describió las razones por las cuales es importante que en el presupuesto nacional se incluya un muro o barrera física y cómo esta infraestructura prevendría la entrada de terroristas y criminales. Como parte de la seguridad fronteriza en general, profesionales de la ley han solicitado 5.700 millones de dólares para una barrera física. A petición de los demócratas, será una barrera de acero en lugar de un muro de concreto. Esta barrera es absolutamente crítica para la seguridad fronteriza. Trump hizo un llamado a los demócratas para que den luz verde a su solicitud y así poder reabrir el gobierno estadounidense. Pero la única solución es que los demócratas aprueben el proyecto de ley de gasto que defienda nuestras fronteras y reabra el gobierno. Esta situación podría resolverse en una reunión de 45 minutos. Minutos después de la transmisión del mandatario, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, junto al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, también se dirigieron a los estadounidenses sobre el cierre parcial del gobierno. El presidente Trump debe parar de tener como rehén al pueblo estadounidense. Debe dejar de fabricar una crisis y se debe reabrir el gobierno. Por su parte, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que el presidente Trump no consiguió que México pagara lo que él denominó su inefectivo e innecesario muro fronterizo. Incapaz de convencer al Congreso o al pueblo estadounidense para que apoye el proyecto de ley, ha cerrado el gobierno. La democracia estadounidense no funciona de esa manera. No gobernamos con rabietas. Ningún presidente debería golpear la mesa y exigir lo que quiere o de lo contrario el gobierno cierra. El presidente estadounidense confirmó que este miércoles se reunirá con los líderes del Congreso en la Casa Blanca y que su administración está haciendo todo lo posible para asistir a los más de 800 mil empleados federales que se han visto afectados con el cierre del gobierno. Cristina Queicedo Smith, Voz de América, Washington.